Girey en vivo Buenas noches Para todos mis hermanos presentes Estas noches Buenas noches Para todos mis hermanos de Rápido Hola Gracias Gracias Muchas gracias Muchas bendiciones Sus 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 agones Papachigay Arriba Salto 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 ¡A ver, ponemos de arriba para Cristo! ¡Buenos hijos de los cielos, no saben sobre él, alabas tu nombre y cantar la paz, con banderas y danzas, cantan alabanzas, cantan alabanzas. ¡Gloria a la gloria, gloria! ¡Gloria a la gloria, gloria 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 a la gloria. ¡A la gloria a la gloria, 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 gloria a la gloria a la gloria. ¡Eso!